Bueno, Gustavo, ¿qué pasa, tío? ¡Qué bien! ¡Qué alegría tenerte aquí en Tapaloguita! Estamos en calle Espíritu Santo 21, en Malasaña, con este podcast que se llama Las Comedias de... pero que puedes hablar de comedia o podemos hablar de lo que te apetezca. Ahora estoy haciendo vida monacal, o sea, que no estoy bebiendo alcohol, no estoy saliendo por la noche y he despertado y me he dado cuenta que hoy antes vivía la noche al máximo y estaba... Ya no te digo de drogas, porque eso pasó hace tiempo, pero sí que le daba alcohol y estaba todos los días por ahí, estaba en espectáculos de comedia y veía la comedia muy borrosa. ¿Sabes? Yo actuaba, pero lo veía todo muy borroso y ahora que he dejado el alcohol, lo veo todo muy claro. Y entonces he despertado y me he dado cuenta que el mundo de la comedia ahora es una puta mierda. Bueno, empezamos fuerte el programa de esta semana y Gustavo, vio que otra cosa no, pero es un tío sincero. No, yo te digo lo que pienso, llevo 33 años de profesión, o sea, yo empecé a ser cómico cuando había cuentachistes y luego ya pasaron los monólogos, también hice magia. Y antes es que eran todos unos putos cracks, o sea, eran cómicos de verdad. Era peña que solo se quería dedicar a la comedia, ni quería ser famoso, ni pollas, porque eran todos los cómicos que estaban empezando, los oído cómicos, su objetivo es ser famoso. Le da igual la comedia, le da igual. Pero han entrado por la comedia porque es la puerta más barata. Porque tú, si quieres ser actor, tienes que pagar unos cursos y movidas así. Como mago es más difícil, mago es, para ser mago famoso es muy difícil, todo el mundo es por vocación, la gran mayoría. Pero por cómicos nos entra toda la mierda de personas. Toda la peña ambiciosa que quiere ser famoso, ahora es muy fácil hacer comedia, te vas a un open mic, te hace 10 minutos de texto, que eso no te hace cómico, eso no te hace cómico, ni profesional. Tener 10 minutos de texto no es ser cómico. Y luego también, los... Bueno, no me tengo a decirlo, pero venga, lo voy a decir. Las escuelas de comedia han hecho mucho daño. Porque todos los cómicos que van ahí a aprender son pájaros, en una jaula. ¿Cuántos cómicos profesionales habíamos hace 15 años? Bueno, 50, 60. No. Más de 15 años habría 200. Bueno, 200, sí. Y todos tenían su personalidad y eran cómicos de verdad. Cómicos de verdad, cada uno con su rollo. A su estilo. A su estilo. ¿Qué pasó con los cursos de comedia? Que ahora son todos clones y encima, claro, antes hablamos de 200 cómicos. Hay cursos de comedia. Esta peña que no tiene ni puta idea de comedia se pone a hacer open mic, que no lo veo mal. Haz open mic, pero no cobres entrada. Porque esta peña está cobrando entrada. Gente que no tiene experiencia está cobrando entrada. O sea, ¿qué ha pasado? Que hace 15 años empezaron los open mic de aficionados y empezaron a comer terreno a la comedia profesional. Entonces, mucha gente se iba a ver espectáculos de humor y se encontraba con un espectáculo de mierda de cómicos de Máteres. Hombre, hay que decir también, para ser sincero, que en esos cursos siempre hay alguien que tiene los mimbres para ser cómico. pero te digo lo mismo. Esa persona hubiese salido cómico. Igual, ¿no? Igual, si no hubiese hecho el curso de comedia y se relaciona con cómicos. ¿Y en la comedia quién es tu referente, Gustavo? Mi referente, odio a la gente que dice y que tiene un referente, mi mejor cómico, mi cómico favorito, soy yo. Mi referente soy yo. Porque si no, no me dedicaría a esto, ¿sabes? Pero tú eras más joven, veías la televisión y algún cómico que te llamara la atención más que otro. Por supuesto, para mí, mi cómico favorito fue Pedro Reyes, Faimino y Cansado. Hombre, es que eso... Y eso sí que... Si me ves actuando, vas a ver que tengo connotaciones de Faimino y de Pedro Reyes. ¿Sabes? Soy muy de ese estilo. Lo que pasa es que dada esta época que no gusta el humor surrealista, no he podido tirar por el surrealismo que a mí me hubiera flipado como hacían ellos. Bueno, Gustavo, tío, tú llevas muchos años. Tú has hecho magia, haces magia, haces comedia. ¿Cuál ha sido tu peor momento en un escenario? Hostias, han tenido muchos. Pero el peor, el que has dicho me quiero morir ya. Lo he contado muchas veces, es que podría elegir 50, podría elegir 50, pero yo creo que uno de los peores, hay muchos que son muy bestias, no lo voy a contar, pero hay un particular, pero hay un particular que voy a actuar, viene Enrique el Grande conmigo y todo el restaurante entero se hizo fotos conmigo porque habían venido a verme. Estaban con los niños y tal, eso ya no es una dificultad porque no sabemos sobre qué va, si hay niños, los cómicos profesionales. Total, que nos ponemos a actuar, se cae a todo el público, sale Enrique el Grande, no me consigue dejar el show aquí y salgo yo y digo, bueno, voy a intentar levantarlo y no lo levanté, o sea, fue un espectáculo que fue un mochorno, no hubo ni una risa, vale, todo el mundo había venido a verme, o sea, y de repente se pusieron todos a hablar y a apagar la cuenta antes de la primera parte de apagar la cuenta y se empezaron a levantar todas las mesas del restaurante y solo se quedó una que era el dueño con los amigos que habían venido viéndonos flipados. Gustavo, aquí hablamos de comedia, hablamos de otras cosas, tío, o sea, vamos salpicando un poco la charla, ¿sabes? Y yo te voy a preguntar, ¿tú a qué le tienes miedo, tío? Pues a la gente, tengo fobia a la gente, de hecho es algo que me he querido tratar pero prefiero superarlo yo solo. ¿Por qué? Tengo mucha fobia a la gente, por ejemplo, cuando voy en el metro, si está lleno, no me puedo subir, cogerme un avión o un tren, no puedo hacerlo, o sea, si lo hago me tengo que tomar cuatro horas de pan y quedarme dormido. Es una sensación que al principio fue muy dura pero poco a poco he ido superándolo. Por ejemplo, yo no puedo entrar en un bar lleno o siento en un bar me tengo que quedar al fondo y que no me vea nadie y yo qué sé. Todo el mundo dirá, bueno, esto es contra el producente, no, porque eres cómico, eres artista. Cuando actúo me subo al escenario pero no tengo por qué estar abajo con la gente. ¿Y tú le tienes miedo a la muerte? Pues mira, hace tiempo no le tenía miedo a la muerte por una experiencia cercana que tuve, pero luego otra vez tuve una experiencia cercana a la muerte muy negativa y ahora sí le tengo miedo. A ver, no es miedo, es respeto, es respeto porque mi familia me ha educado, la palabra muerte jamás ha sido tabú en mi casa, nunca, porque es que lo que tenían que hacer la sociedad es que la palabra muerte que no sea tabú hablarlo completamente, que la muerte existe y es una realidad y es la mayor realidad que vas a tener y todos nacemos con la muerte, entonces nos tenían que educar que hay una muerte. Le tengo miedo a la muerte ahora mismo porque no voy a contar la experiencia pero por mi creencia y por mis experiencias es el que hay otra vida. No lo sé, lo sé para mí, ¿vale? Lo sé para mí, estoy plenamente convencido del que hay otra vida y la primera vez que la tuve me llevó hacia un lado muy espiritual, súper guay, pero la otra me llevó a un infierno horrible. La primera vez es que me creía Superman, no tenerle miedo a la muerte, me creía Superman. Luego ya la vida me dio un oscón de realidad y me puse esta experiencia acerca de la muerte negativa y desde entonces, o sea, es como que ahora le tengo no terror, es un respecto pero con miedo. ¿Y crees en Dios? No creo en Dios como una entidad, no creo en Dios como una entidad como puede decir el Islam o el cristianismo, yo creo en Dios como el universo, o sea, para mí Dios es el universo, no es una entidad que está en el universo, no, es todo el universo y todos los universos que haya. Y si Dios, si hubiera un Dios, digo, una entidad y fuera cómico, ¿tú qué chiste crees que harías? Mira, te voy a contar una cosa, hay una frase de una película muy buena que dice si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿sabes? Sí. Entonces, a partir de ahí, todo lo que le cuentes a Dios, ¿sabes? Se va a partir el culo, Es que ni siquiera se parte el culo, es que ni siquiera te entiende. Dime tu película de humor favorita. Voy a parecer una hortera. Bueno, a ver. ¿Vale? No te ingresas. Pero me estás vacilando. No es que estoy vacilando, o sea, es mi película de humor favorita. He tenido muchas, pues a ver, aterrizar como puedas y todo ese tipo de rollos. Hay una película muy buena que me gustaría que vieras y que vierais porque es la película desconocida de los guionistas de Aterrizar como puedas y toda la saga como puedas. ¿Vale? Que es Made in Usa. No sé si la has visto. Es su película como underground amateur. Hicieron lo que quisieron ellos sin rollo con una productora delante y tal. Los zackers, ¿no? Que eran los... Claro, fue cuando empezaron toda esta peña de la saga aterrizar como puedas. Que son sketchs muy fuertes. Mucha gente iría a la cárcel ahora mismo por hacer sketchs así. Ni siquiera me atrevo a contarlo. Pero vamos, que es una maravilla de películas. De hecho, gracias a esa película nació mi personaje del cómico suicida. Ah, ¿sí? Cuando se empezaba a emitir los primeros programas hacía como 15, 16 años o por ahí, más o menos. Vamos a ponerle 15. Por ejemplo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo te vi algún que otro momento de pasar los canutas, canutas, canutas. ¿Te quedó, tío, algún sitio peculiar al que ir a decirle hola, John Kiss de lo que sea? ¿Te quedó algún sitio que te hubiera dicho tú? A la propia sexta. Sí. Sí. A la propia sexta. Sí que lo hubiera dicho. No lo puedo contar en cámara. Vale. Porque es un poco... Y yo qué sé. Es que yo he tenido un personaje que empezó a funcionar de la hostia. Pero la sexta no lo valoró. De hecho, Santiago Segura me decía en casi todos los programas que iba a acabar el cómico suicida, que la sexta no estaba de acuerdo con ese personaje. Yo te vi pasar lo que anota algunas veces, ¿eh? Lo pasaba mal, pero bueno, era un trabajo para mí divertido. En la Barranquilla lo pasaste regular, ¿eh? Sí, pero bueno, no dejo de ser divertido. La movida es que era como una bamberrada. Bueno, ¿y tu programa de humor favorito de televisión? Me lo pones difícil porque yo, desde que soy cómico, o sea, yo no soy el típico tío que se hace cómico y se empieza a empapar de comedia, que hay y tal, que por una parte es malo, ¿vale? porque no tienes información de lo que están haciendo ni nada. No veo ningún programa de comedia. No me gustan, desde que soy cómico es como, ahora soy cómico y ahora me voy a dedicar a esto, pero no me gusta ningún programa de comedia. No es que no me guste, no me llama la atención. Más bien, ver comedia en televisión no es que me aburra, ni le tenga repelús, ni rechazo, sino que por ser cómico, pues que como comedia pereza. Y si tú lo estoy escuchando chistes y chistes. No puedo, no puedo con eso, no puedo con eso. No puedo, cuando veo un cómico en televisión y aquí te he visto y a lo mejor luego te escribo y digo, te he visto en Antena 3, ¿sabes lo que te digo? Pero te he quitado, pero te he quitado. Pero es porque como que estoy saturado, saturado, efectivamente. A mí lo que más veo en televisión son documentales de crímenes. O sea, estoy a dos capítulos de crímenes imperfectos de convertirme en un psicoquilio. Ya, menos mal que he llegado pronto, dentro de dos programas. ¿Y alguna serie de humor que te guste? Te podría repetir lo mismo, o sea, de españolas ninguna. A lo mejor cuando era pequeño, farmacia de guardia y luego a raíz de ahí, bueno, pues ves genio y figura y inicialmente no era cómico y me pareció la verdad que un programa buenísimo de humor y de hecho da pena que se haya perdido ese estilo de humor. O sea, da pena, que es un poco lo que haces tú, ese estilo de humor. Da pena. yo hago varias cosas. Pero empezaste con eso, básicamente. Empecé y de vez en cuando me gusta meter mi cuñita de chistes. Es que me da mucha pena que se haya perdido el típico cuentachistes, luego otra gente que haga humor surrealista. Ahora la televisión en todo el mundo tiene que tener una sección hablando de actualidad. Si no, no triunfas. ¿Qué pasaba? Que antes tú salías en la tele y había seis canales. Pero es que ahora mismo aunque te den en la sexta o en la cuatro una sección de cinco minutos no te va a conocer ni Dios. porque ahora mismo hay 30 canales más Netflix, más... Bueno, 30 canales, 200 canales, más Netflix, más... Más podcast, más YouTube. O sea, es imposible triunfar con una sección de actualidad por muy bien que hables. Te va a valer para ganar pasta, pero de originalidad cero. Absolutamente cero. ¿Y tú lo harías por pasta? Por supuesto. A ver, vamos a ver, no te estoy hablando de que me parezca mal que lo haga. No, no, no. A mí sí me llaman para eso. Lo que pasa es que no me veo yo en la sexta hablando de Paquirín o hablando del rey que se ha ido con su mujer a la coronación esta de Inglaterra, ¿sabes? Dime ahora mismo un programa donde haya un cómico haciendo su rollo. Ah, ninguno. 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 Yo siempre he pensado si cogiesen a Luis Álvaro y le pusieran 20 minutos todos los jueves en Antena 3 con sus chistes sería una sección increíble, un programa increíble y para hacer programas así de cómicos diferentes de, ¿sabes? Es que esos programas no existen. Y es una pena porque toda la televisión se ha ido a la mierda con vamos a hacer lo que le guste a la gente y nada, lo que le guste a la gente. Si no hacemos lo que le guste a la gente no hacemos ningún programa, es que me parece increíble porque es que no das opciones a la gente a que le gusten otras cosas porque todo el mundo se empeña en hacer programas que le gusten a la gente y se acojona en hacer formatos nuevos y a lo mejor ese formato nuevo también gusta a la gente. Pero ahora vivimos en una sociedad súper simplificada en todo, ¿sabes? Que son como esto es muy mediocre. Convertir en satanista a toda la población. ¿Y por qué? Satán es el bueno. Te voy a explicar por qué. Si te das cuenta Dios expulsó a Satán al infierno. No hay cosa que tenga más maldad que desear que un amigo tuyo vaya al infierno. Entonces yo creo que todos hemos rezado si creemos en el cristianismo y o no al Dios equivocado. O sea, realmente el Dios bueno era Lucifer. Gustavo, ya estamos terminando, ¿vale? Y te voy a hacer una pregunta. Gustavo Biosca, ¿tú te sientes un ganador o un perdedor? Hombre, por supuesto que un perdedor. Un perdedor. De hecho, yo quiero hacer un show que se llame 35 años de fracasos. Yo de cada 10 proyectos que hago al año, que tenemos uno tuyo ahora juntos, 14 se van a la mierda. Entre medias surgen otras cosas que no esperaba que son las que salen. Pero yo me me identifico como un auténtico fracasado y un perdedor. ¿Y tú cómo te identificas? Yo como un vividor, tío. No, pero yo también soy un vividor. Ser un vividor no significa ser un fracasado o un perdedor. Yo te voy a responder con una frase que dijo el gran Silvio, cantante, rockero, sevillano, que dijo yo me considero triunfador porque fracasado, perdedor, él que tiene ansias. Yo no tengo ansias. Tú has razón, es que yo soy un ansias, soy un perdedor. Yo no tengo ansias, yo tengo ansias por vivir bien y pasármelo bien, pero no tengo ansias por nada más. Qué buena esa frase. Eso era el gran Silvio, esa frase no es mía, que era el gran Silvio que dijo yo me siento triunfador porque perdedor es el que tiene ansias. Pues es muy buena la frase, pero yo me identifico justamente con lo que dice este cantante. Silvio. Sí, porque yo soy un perdedor y también soy un ansias. O sea, uno de mis problemas es que soy un ansias. O sea, que cuando quiero un proyecto lo quiero ya, soy un ansias. Eso sí, todos los proyectos que tengo, mínimo, han tenido la oportunidad de decirme que no. O, ¿sabes? Porque ninguno se ha quedado en las juegas y no lo he presentado. Bueno, pues hasta aquí esta charla con nuestro amigo Gustavo Biosca. La verdad que ha sido bastante intensa, muy interesante y ya sabéis que cada semana tenemos un cómico. El último vídeo fue con Coria Castillo. Hoy tenemos aquí al amigo Gustavo Biosca. La próxima semana ya sabéis que no sé quiénes, pues yo voy llamando dos o tres días antes, así, ¿sabes? Gustavo, yo soy un poco así. Pero bueno, que muchas gracias que os suscribáis al canal, que sigáis a Gustavo su espectáculo. Oye, una cosa, es que me he abierto un TikTok. He empezado hoy con el TikTok. Tengo 10 seguidores, pero es que quiero empezar de cero, no quiero, no quiero que me sigan mis colegas, quiero que me sigan Peña que no me conoce. El canal se llama Verdad que con guión bajo. He subido hoy mi primer vídeo, espero que cuando veáis o escuchéis este podcast ya tenga muchísimos más vídeos y muchísimos seguidores. Pues ya sabéis, Verdad que con guión bajo en TikTok y ahí está el amigo Gustavo haciendo sus vídeos. Otra cosa, ¿puedo saludar? Sí, claro. Quiero saludar a Diego Arjona. Hola, espero que me veas. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.